Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rubén Gavelli y en este vídeo te voy a dar mis primerísimas impresiones tras estar probando la Olympus OM-D Mark 1 III en nada, en 24 horas hace que la tengo, son simplemente mis primeras impresiones que por cierto es la cámara con la que me estoy grabando ahora mismo, por lo tanto quédate a ver el vídeo que seguro que te interesa, dentro vídeo. Primero de todo deciros que esto no es una review de esta cámara de la, a ver si lo digo bien, de la OM-D M1 Mark III, es que decir el nombre bien a la primera tiene tela, yo ya poquito a poquito lo voy sacando claro, aunque antes creo que me he equivocado y no sé qué nombre he dicho, pero bueno, poquito a poquito al final lo diré bien. Como os digo, esta no es una review ni mucho menos porque esta cámara hace 24 horas que Olympus me la ha mandado para que haga una serie de pruebas con ella, muchos de los que seguís el canal ya estáis al día, estáis al tanto porque sabéis que he hecho unas entrevistas con Olympus, con Tito de Olympus, Tito García que es Training Manager de Olympus Europa y hemos estado hablando que la quería probar, que me iban a enviar un modelo para probarlo de esta nueva M1 Mark III que ha salido al mercado hace muy poquito y es una cámara que realmente pinta muy muy bien. Este vídeo por tanto simplemente será de mis primeras impresiones tras nada, 24 horas hace que me llevo esta cámara por parte de Olympus, hace muy poquito, realmente no me ha dado tiempo prácticamente a nada a probarla ni absolutamente a nada, pero quería transmitiros ya, quería hacer este primer vídeo fresco y rápido de mis primeras sensaciones para que aún estén calientes y aún os las pueda transmitir de la manera más espontánea posible, como lo hago yo normalmente en el canal, para que, bueno, daros a conocer estas primeras impresiones de estas 24 horas de esta cámara en mano. Deciros que lo primero de todo que he hecho ha sido leerme el manual de la cámara y sobre todo una guía que Olympus tiene en su página web hecha por, ay no me acuerdo ahora, Martín Gallego y Fernando Rey, que no me acordaba, no me salía, perdón, perdón por Martín Gallego y Fernando Rey si me están siguiendo. Han hecho una guía de uso que es, digamos, un manual simplificado de esta cámara porque ya sabéis que los manuales yo siempre soy muy pro de que hay que leerlos, de hecho yo lo he estado leyendo, me queda aún una segunda, tercera y cuarta pasada porque siempre me los miro varias veces y con cámara a mano ir haciendo pruebas, pero esta guía que nos ofrecen en la página web y que os lo dejaré en el link de la descripción también, es una guía simplificada para ir un poquito más al grano. Por lo tanto yo estas primeras 24 horas lo único que he hecho ha sido esto, cargar la batería, empaparme un poquito, mirar los menús y empaparme de esta guía de Martín Gallego y Fernando Rey juntamente con el manual. Deciros por tanto que evidentemente van a venir más vídeos de Olympus en el canal, bastantes porque quiero probar a fondo esta cámara, quiero enseñaros muchas cosas de esta cámara, de las opciones que tiene, que tiene muchísimas opciones que me llaman mucho la atención, como desde el enfocar a las estrellas, el disparo de alta resolución, el Live Composite, bueno, muchísimas, muchísimas cosas que las iremos desgranando pasito a pasito al canal, las iré trayendo, al igual que también haremos muchas comparativas con el sistema que yo actualmente trabajo que es Fuji. Me han prestado desde Olympus una serie de objetivos que yo les pedí, que serían los equivalentes a los que utilizo en mi día a día mi flujo de trabajo en Fuji y haremos comparativas para ver qué tal se comporta esta OM-D M1 Mark III. Bueno, vamos directamente al meollo del vídeo que es simplemente daros mis primeras impresiones de este sistema, de esta cámara y las primeras sensaciones, lo primero que os tengo que decir, que tal como la abrí de la caja y la vi, lo primero que dije es qué chulada, qué mona, qué cuqui, de hecho fue esta palabra la que me vino a la cabeza, súper bonita, es una cámara que la he visto súper, súper bonita, de verdad, a la vez que me impactó lo pequeñita que era realmente, yo pensaba, no sé, me la hacía como una T3, una Fuji X-T3, pero no sé por qué la siento, lo que es el cuerpo, la siento un poquito más pequeña, ya con, repito, haremos comparativas exhaustivas con Fuji, con varias cámaras que tengo de Fuji, pero ahora no es el momento de hacer comparativas, es simplemente hablaros de este cuerpo, de esta OM-D M1 Mark III, que realmente me pareció súper bonito, los acabados me han parecido súper premium, pero muy, muy premium, no se siente plasticucho cutre, sino que la ves y dices, jo, esto es una cabana que está muy bien hecha realmente, me gusta muchísimo el diseño, una cosa que me ha encantado mucho más, mucho más, que, iba a decir mucho más que en Fuji, no, que esta no es una comparativa con Fuji, ostras, pero es que los, perdonadme, pero es que como es mi actual sistema, enseguida me viene a la cabeza, inconscientemente, evidentemente, salta la comparativa. Esto de aquí, el grip, la empuñadura, tiene una empuñadura espectacular, muy buena, algo que los que seguís el canal, si veis, por ejemplo, la entrevista que hice con Fuji, les critiqué un poquito que no me gustaba la empuñadura, el grip que tenía la T3, que cuando llevabas un buen rato trabajando, cansaba un poquito los dedos. Yo vengo de mi anterior sistema, es Nikon, el Nikon me encantaba y me encanta, evidentemente, todavía el grip, el agarre que tiene, y esta cámara, para lo pequeñita que es, tiene un grip, es que sientes que no se te va a caer nunca la cámara, para por más, por pongas en la posición que la pongas, está súper segura, no sé, es una sensación muy buena. Contra, una cosa que no me ha gustado, es muy cortita, es muy estrechita, por lo tanto, este, bueno, estrechita, sí, cortita, quiero decir, de altura, entonces fijaros que el dedo este de aquí me queda, pues, un poquito en el limbo, me queda un poquito en el limbo, por lo tanto, la estás utilizando, y eso que yo tengo manos pequeñas, yo no soy de manos grandes, quien tenga unas manazas enormes, este dedo quizás, no sé si el, incluso el anterior, le llegará a colgar un poquito. A mí me da perfectamente para los tres dedos, enganchar bien el grip, y me queda el último, sí que evidentemente, me queda colgando, y esto es algo que, bueno, que con el tiempo, cuando también vas trabajando mucho, mucho rato, puede llegar a molestar, yo creo que sí. También es cierto que existe un grip para esta cámara, y ya sabéis que yo también soy muy pro de los grips, precisamente por eso, porque me dan una comodidad muy grande para el dedo meñique, entonces, puede ser que si me quedo con este sistema, seguramente acabe adquiriendo el grip, por si tengo que hacer una sesión larga, yo creo que me llegaría a molestar, o sea, lo que gano por esta parte de aquí, que me siento súper cómodo, pero muy cómodo, repito, mucho, mucho más cómodo que en Fuji, lo pierdo por aquí abajo, por lo tanto, quizás sí que me tendría que hacer con el grip. En cuanto al visor electrónico, pues deciros que me ha encantado la tasa de refresco que tiene, lo he notado muy ágil, muy rápido, muy bien, de momento muy correcto, lo único quizás, que lo que es la parte esta, la goma, lo que es para apoyar el ocular, sí que también la veo un poquito pequeñita, no sé, son sensaciones mías, quizás la de Fuji se me adapta un poquito más al ojo, pero es que también repito, es que yo vengo ahora acomodado de un sistema, que llevo casi dos años trabajando con él, y evidentemente enseguida me vienen a la cabeza continuamente comparativas. ¿Mal está? No, no, ni mucho menos, está muy bien, ahí puedes trabajar perfectamente, pero noto que esta goma, quizás si la hubieran hecho un pelín más grande, en mi opinión, hubiese sido mejor. De la pantalla retráctil, pues nada que decir, genial, tiene una pantalla que esto lo echaba yo mucho de menos, es una cosa que yo ya la tengo desde mi Nikon D5200, D5200, fijaros lo que ha llovido desde que yo tenga esa cámara, que por cierto, es la que está aquí arriba grabando en modo Zen y tal, y ya tiene esta pantalla retráctil, cosa que yo ahora mismo, si hago así para arriba, me sirve porque estoy viendo lo que está grabando con esta pantalla retráctil, porque la tengo inclinada para debajo. Entonces, van muy bien estas pantallas articuladas, totalmente retráctiles para todos los sitios, van de maravilla a la vez que protegen muy bien, también protegen la parte de aquí, porque también en Fuji, una de las cosas que mucha gente se quejaba, o bueno, todas las que no tengan esta pantalla que se cierran, es que al apoyar la nariz, puedes dar en algún icono de la pantalla. Esto como lo puedes dejar totalmente cerrado, pues para mí es un punto a favor muy bueno. La pantalla, lo que es la calidad, el modo táctil, también lo he visto genial. Lo que es la botonería, la cruceta, tengo que deciros que esta cruceta de aquí, me ha encantado, me ha encantado. Son sensaciones, repito, todo esto que os digo, son sensaciones, primeras sensaciones de tener el equipo, de tener la cámara en mano, y me ha encantado esta cruceta. El tacto que tiene lo veo súper suave, súper cómodo, súper agradable, más que el de la Fuji, la verdad. Igual que el joystick de punto de enfoque, también me ha gustado muchísimo. En definitiva, todos los botones me gustan muchísimo, su ubicación, como están, menos el único que no me encaja demasiado, es el botón de menú que esté aquí en la izquierda. Este me hubiera gustado más acceder desde la derecha, porque a mí me gustan las cámaras, desde la mano derecha, acceder a prácticamente todo. En cambio, estar en la izquierda, tener lo que hacer con la mano izquierda, o tener que pasar de la mano derecha a la otra punta, a veces me chirría. Repito, son manías, son cosas que quizás evidentemente los que estéis acostumbrados, diréis, joder Rubén, pero qué tonterías estás diciendo. Probablemente sean tonterías, pero es que, repito, son mis opiniones frescas, rápidas, y de venir de dos años de un sistema, a coger esta cámara y en 24 horas, qué sensaciones me vienen a la cabeza. Seguro que, evidentemente, esto al cabo de una semana, ya ni lo notaré, pero por esto he querido hacer el vídeo ahora, rápido, rápido y corriendo, para daros estas sensaciones frescas. En cambio, el botón de liso me parece un acierto muy grande, tenerlo aquí donde está este botón. Todos los demás botones, repito, me encajan súper bien y la calidad, sobre todo, yo veo una calidad de acabados espectacular. Es una cámara que la siento muy premium, me encanta el diseño, la veo súper, súper bonita, de verdad, me encanta. Es una cámara que me gusta muchísimo, muchísimo, muy ligera, muy liviana, por lo tanto, de momento, pocos problemas en este aspecto. No sé si es una sensación mía, pero también es cierto que la tapa de la batería, de la doble ranura SD, me cuesta muchísimo abrirla. No sé si es que yo estoy flojito por la cuarentena, o es que esta unidad está, evidentemente, es nueva a estrenar, es demasiado nueva, o es que son así, pero realmente me cuesta un poquito. Repito, tonterías chorradas, pero son sensaciones rápidas de este modo. Curva de aprendizaje en lo que es menús y demás. Bueno, incluso a muchos de vosotros, muchos suscriptores, me lo habíais preguntado, me habíais dicho, bueno, explícanos la curva de los menús, porque creo que es muy difícil, creo que es muy complicado, incluso hoy mismo, cuando estoy grabando este vídeo, creo que esta mañana, a las 7 de la mañana, ha contestado a uno de vosotros, diciendo que bueno, que yo tampoco no lo veo demasiado complejo. Pensad una cosa, estas cámaras tienen una carga tecnológica espectacular. Hay una de opciones aquí, brutales, las iréis viendo en el canal, iremos tratándolas todas, pero, evidentemente, no podemos hacer un menú de 4 o 5 cositas. Obviamente, cogemos Mini con D750, que la tengo aquí al lado, miramos el menú, es que se acaba en 2 minutos, es súper rápido, sota caballo rey, porque tiene 4 cosas, tampoco no tiene tanta tecnología, pero es que con estas cámaras que podemos hacer tropecientas 50.000 cosas, que tenemos un filtro ND incluido, que voy loco por salir, porque aquí delante, delante justo de mi casa, tengo la suerte de tener un río, con unos patos, que hay y demás, y justo aquí delante puedo practicar perfectamente la simulación de este filtro ND, también saldré aquí a la terraza a practicar la fotografía de estrellas, tengo muchas ganas de probar todas estas cosas, que ya os iré diciendo, pero como veis, tiene tantas cosas esta cámara, esta y prácticamente todas las mirrorless de a día de hoy, que los menús no pueden ser cortitos, por lo tanto, ¿es un menú largo de narices? Sí. ¿Complicado? Bueno, os tenéis que encerrar 2, 3, 4 días, una semana, con el manual, lo que hago yo, manual en un sitio, cámara en la otra, pim pam, pim pam, practicar, mirar qué es esto, qué es lo otro, ir haciéndonos a la cámara, con la Fuji me pasó exactamente lo mismo, cuando yo pasé de la D750 de la Nikon a la X-T3, se me hizo un mundo, dije, joder, madre mía, qué difícil, son estos menús, qué complicados, y ahora, pues los veo, pues evidentemente, con los ojos cerrados, voy de arriba abajo sin ningún tipo de problema, para los usuarios del Impus, tres cuartos de lo mismo, seguro que vosotros que sois ya usuarios, los que seáis ya usuarios del Impus, lo tendréis todo súper por la mano, súper controlado, o será muy sencillo, y yo estoy prácticamente convencido que de aquí a una semanita, pues evidentemente, también lo tendré por la mano y controlado, que requiera de una curva de aprendizaje, obvio, sí, pero es lo que os estoy diciendo, cualquier mirrorless que os compré, y yo ahora seguramente cojo una Sony, y estoy seguro que me costaría horrores también, y que tendría que tener esta curva de aprendizaje, pero pasa con cualquier cosa, yo era pasado de un revelador de Lightroom a Capture One, tenía un flujo de trabajo muy marcado en Lightroom, pues me he tenido que encerrar cuatro o cinco días machacando, machacando, machacando Capture One, esto pasa un poquito lo mismo, curva de aprendizaje, no os preocupéis, simplemente cuando recibáis la cámara, meter la caña, practicar, practicar, y veréis que enseguida, pues le cogéis el truquillo. Poco más que decir de estas primeras sensaciones, de estas primeras 24 horas con la Olympus OM-DM1 Mark III, ¿sabéis visto? Que al final del vídeo ya me va saliendo de más de carrería, de que una semana ya será la leche esto, ¿cómo lo pronunciaré? ¡Bum! ¡Madre mía! Más rápido que los técnicos de Olympus y todo. Deciros que evidentemente no os voy a enseñar ninguna fotografía, así que he hecho algunas fotografías, de momento muy, muy, muy buenas sensaciones, pero es que no me ha dado tiempo ni a devaluar, ni a devaluarlas en Capture One, cosa que lo haré con vosotros, lo haremos juntos. Tengo puesto, por si os lo preguntáis, un objetivo que es el 1240-28 Pro, por si os lo estáis preguntando. Repito, tengo más objetivos, me han prestado más objetivos Olympus, los que yo les pedí, que eran los que me interesaban para saber si todo este equipo puede sustituir a mi actual equipo Fuji, o si podría convivir, o sustituir, ya veremos, pero para saber si puedo llegar a hacer el mismo trabajo a nivel profesional que hago actualmente y evidentemente se vienen, como os he dicho, vídeos de Olympus en el canal porque vamos a ir hablando de objetivos, haremos un vídeo hablando de objetivos, de comparativas, de macro, haremos bodegones, haremos el Live Composive, haremos la fotografía de alta resolución, haremos todas, todas, todas las filtros ND, todas las opciones que tiene esta Olympus, quiero irlas tratando poquito a poquito en el canal, irlas desgranando y al final, a ver qué nos encontramos al final del camino, de momento las sensaciones son muy, muy, muy positivas. No os voy a machacar más en este primer vídeo porque ya veis que a mí me dan un poquito y arranco un brazo, me pongo aquí a rajar, a rajar, a rajar, y lo que son unas primeras impresiones frescas, rápidas, que en teoría digo voy a hacer un vídeo Rubén de nada, tres minutos para explicarles rápidamente a la gente mis primeras impresiones, pues jo, mirar el rato ya que llevamos. Nada, estaros atentos al canal que se avecinan y tiempos de Olympus, evidentemente vamos a seguir haciendo más cosas, voy a tratar también otras cámaras, vamos a seguir hablando de técnica fotográfica y de muchas más cosas de las que hablamos en la línea en este canal, pero evidentemente voy a exprimir un poquito este equipo que me ha facilitado Olympus porque me llamaba mucho la atención, lo tengo aquí y hay que ir a por él a trabajarlo. Nada, miles de gracias por aguantar como siempre hasta el final de estos vídeos, si no estáis suscritos, suscribiros al canal, imperioso que os suscribáis, subo vídeo en principio todos los miércoles a las 6 de la tarde, lo que digo en principio porque eso sí que es sagrado pero es que ahora estoy subiendo muchísimos más vídeos, ya veis que con un orden a lo mejor aleatorio cada dos días, cada tres, cada día incluso, ahora es porque estamos en una situación excepcional con esta situación del COVID-19, pero en situaciones normales esperamos que esta pesadilla finalice lo antes posible, los miércoles a las 6 de la tarde tenéis vídeos y yo os espero, quiero que estéis todos suscritos y os espero aquí religiosamente todos sentados delante de la mesa, suscribiros a mí en mi página web abajo del todo en el apartado suscríbete en rubengabelli.com si os suscribís recibiréis una newsletter cada vez que creo un contenido de valor ya sea aquí en YouTube en el podcast que tengo un podcast o incluso en la plataforma de formación que tengo en Patreon si queréis acceder a la formación de Patreon todo tenéis en la descripción del vídeo tenéis enlaces a todo o simplemente accediendo desde mi página web también veréis los enlaces a todo ello ahora ya si me despido ya está bien por hoy muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor hasta luego